Unos de nosotros pensábamos en una pandemia Que la veníamos esperando desde hace aproximadamente 15 años Que en algún momento se licitó, que se dio de baja, luego se licitó nuevamente Y bueno, ahora tenemos realmente la posibilidad de que esté adjudicada Y se la hayan adjudicado a dos empresas importantes de nuestra provincia, Chayac y Ceosa Que están conformadas en UTE, a quienes están presentes Así que gracias por estar en este inicio de obra Y por supuesto las máquinas tan deseosas de empezar a funcionar Para comenzar la obra desde la valle hacia el aeropuerto Así que yo agradezco muchísimo a mucha gente que ha trabajado en estos proyectos Para realizar la obra, sino el trabajo que genera el después de la obra Que es el desarrollo de una región Por supuesto, por supuesto el ingreso a la valle Que lo compartimos con todos los vecinos de nuestro departamento Y hacer ese corredor productivo Que levante nuevamente a mi querido Las Heras, a mi querido la valle Al cordón verde de Guaymayén A la parte norte de Maipú Y que nos permita llegar Buenos días, me presento, soy Julieta Mota Soy de la organización Somos Barrios de Pie Nosotros pertenecemos acá al departamento de la valle Y bueno, nada, estamos felices de poder compartir con este inicio de obra La verdad es que es muy importante para la valle Es algo que se viene esperando hace mucho tiempo Y nada, yo creo que va a facilitar mucho el trabajo El comercio y un montón de cosas Y bueno, y va a cambiar mucho la vida de todos los lavallinos Y de todos los departamentos de afuera Así que nada, muchas gracias y feliz de poder participar de esto Gracias a Gustavo Arrieta y a todo el equipo de Vialidad Nacional Por comprender y tener la empatía de lo importante que es esta obra Que como decía Roberto No solamente el trabajo de la obra en sí Sino también la esperanza en poder producir más Y generar más trabajo que va a traer a la valle y a Las Heras Y generar más trabajo que va a traer a la valle y a Las Heras Y reciben con esa pandemia El b 대� apañano en el mes de febrero Del año 2020 ya Como Diputado Nacional, Marisa Úceda Diputado Nacional, Eber Plaza Diputado Nacional, José Luis Ramón Intendenta Municipal de Santa Rosa, Flor de Estefani Buenas tardes, soy Rolando Bazán, presidente de la Asociación Hacedores de Mi Tierra Artesanos y Emprendedores del Departamento Lavalle colaborando con este acto donde con esta nueva ruta pienso que puede haber menos accidentes de tránsito más trabajo para nuestro departamento y mejorar un poco la economía de nuestro departamento Buenos días Gracias, sí, hay una decisión del Gobierno Nacional todo tenemos en cuenta y tenemos en conocimiento la centralidad que tiene la ruta 40 no solamente en Cuyo, sino en todo el país está la decisión tomada inclusive esta obra fue incluida en el presupuesto en el segundo cuatrimestre de este año que pasó pero hay una decisión del Gobierno Nacional hay una decisión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación hay una decisión de vialidad nacional de poder entender definitivamente que un país federal que tiene las características de nuestro país con tanta extensión territorial con 40.000 kilómetros de red vial de la cual solamente el 8% es autopista o autovía tiene una serie de asignaturas pendientes que esto se trató el inicio de este tramo de la ruta 40 tantas veces comprometida digamos esta obra había sido licitada por el Gobierno de Cristina esa licitación quizás sin muchas explicaciones lógicas fue dada de baja se relicitó de nuevo en ese periodo de tiempo perdieron los mendocinos creo yo básicamente y nosotros tomamos la licitación del último Gobierno y la llevamos adelante porque las obras son de los mendocinos y las obras deben contribuir al desarrollo de los municipios y de las provincias así que acá hay una decisión de este Gobierno de que la obra pública no solamente genera trabajo sino que es una plataforma de desarrollo importante e insustituible y así va a ser tanto del Ministerio que conduce Gabriel Catopodi como del Ministerio de Transporte como de Vialidad Nacional el tramo de la ruta ha sido muy complicado en este último tiempo el ingreso a la valle también es complicado entonces bueno, es un tema relacionado directamente con la seguridad, con el desarrollo y con el trabajo que no le pasa a la policía que no le pasa a la comunicación y hasta la próxima ».